El medio print, más allá del papel, que organiza este proyecto de innovación docente que está liderado por la profesora Belinda de Frutos, por a mí Martín, Ana Pastor y el propio Manuel Pacheco. Agradecer también a vuestros profesores Javier López Alarma, Susana García, Rocío Tallaro que están aquí presentes y sobre todo reforzar esa idea. Desde el principio de estos estudios de publicidad seguimos apostando por esa formación vinculada con la profesión y es muy importante también que tengáis esa idea de que las clases son de alguna manera la argamasilla que une cualquier tipo de iniciativa que es paralela a la enseñanza formal reglada, que está vinculada a la enseñanza formal reglada y que también exige que vuestra participación en clases sea lo más activa posible. En ese sentido sabéis que tanto el departamento como la propia facultad como el campus optan por daros esa formación, por ayudaros a la construcción de una formación en la que vosotras y vosotros sois protagonistas también. Y en ese sentido desde hace ya muchos años se ha descubierto que la enseñanza formal reglada exige no solo el formato de clases magistrales que son por una parte interesantes y que en este campus tendría la experiencia de contar con un profesor de excelencia sino también ese vínculo con profesionales que a veces también quieren seguir estando vinculadas como es el caso de quienes vamos a tener hoy con nosotros y con vosotras como en la ponencia de Alejandra San Isidro, que es el Home Manager de Weightmaker en la ponencia de Lancha González, que es directora comercial de OLA en la ponencia de Marilé Pretel, que es adjunta en la Universidad CEO de San Pablo y consultora estratégica y de branding y también en esa mesa redonda que lo que pretende es crear esa necesidad siempre de diálogo y de debate que afecta al tema que se va a tratar en esta jornada. Y en ese sentido os seguimos pidiendo esa participación activa en las clases y también en una iniciativa de jornada como esta. Es fundamental que no seamos depósitos de conocimientos, de informaciones que nos han llegado a lo largo de estos cuatro años de titulación sino que, igual que ayer presentábamos Publicatessen como esa experiencia imprescindible para que proyectéis los gradimientos teóricos en vuestra propia práctica, es muy importante que tengáis ese optimismo de la razón a pesar de lo que nos dicen de la crisis de los medios de comunicación y específicamente de la publicidad pensad que tenéis las herramientas necesarias como para construir esa publicidad en el futuro y la capacidad de innovar a partir de todo lo que estáis viendo en estos cuatro años y de todo lo que son vuestras intuiciones que son fundamentales porque muchas veces también en este mundo de la publicidad pues nos hemos acomodado a repetir lo que ya se conocía y de eso ha surgido esa crisis fundamental en la que las agencias tenían que seguir vendiendo que, por ejemplo, los coloques publicitarios en medios de comunicación convencionales seguían siendo eficaces y en realidad eso es una autodefensa de la profesión pensando que es eficaz, que es efectiva un tipo de publicidad que desde hace tiempo ya ha sufrido su crisis y por lo tanto sois vosotras y vosotros los que no tenéis que tener miedo a la innovación y en ese sentido agradecer a Belinda, a todo el equipo que nos trae esta sexta jornada de medios y sobre todo poneros en esa dinámica de construcción, de optimismo y de innovación o sea que muchísimas gracias por seguir participando activamente gracias a que les vais a ser conentes, a vuestros profesores y profesores y sobre todo con ese ánimo de que es imprescindible transformar desde el optimismo y desde la capacidad para cambiar las cosas muchísimas gracias Muchísimas gracias Agustín, vicerector del campus bienvenidos a los profesores que nos acompañan a los invitados que han aceptado venir a nuestro campus, a nuestro centro y por supuesto a nuestros queridísimos alumnos que han aceptado esta invitación después de esta extensa introducción que nos ha hecho Agustín en vano es la persona que acumula más sabiduría en el sentido más extenso de la palabra entre los que nos acompañan pero sí que quería hacer una pequeña bueno pues histórico de por qué vienen estas jornadas haciendo un poco también pues presumir de lo que tenemos en este campus, en este centro y en este departamento también estas jornadas son las sextas jornadas es decir, el sexto año hace más de seis años que empezamos hubo algún año que no las hicimos y empezaron porque Noemi Martí que nos acompaña aquí pues una profesional que venía del mundo de los medios de una larga trayectoria de experiencia pues decidió cambiar su carrera y decir a mí me ha gustado mucho la universidad yo quiero seguir en la universidad, quiero volver a la universidad y quiero hacer una tesis y cayó en mí, casualidad también es verdad que yo en ese momento estaba o sea, me he ocupado de la asignatura que vos dos sabéis de los medios publicitarios antes se llamaba planificación de medios y ahí empezó una colaboración bastante intensa en muchos sentidos o sea, aparte del profesional académico es decir, se juntan ahí muchísimas cosas pero realmente se fue el germen de estas jornadas entonces dije, ¿por qué no hacemos algo para atraer algún profesional más a los alumnos y que vean, aparte de lo que nosotros explicamos en clase algo necesario porque si no, empiezan a hablar de cosas y no saben muy bien a qué se está refiriendo entonces, aparte de lo que nosotros explicamos en clase ¿por qué no traemos profesionales? bueno, pues que les conté sus experiencias sus casos y además, con esa perspectiva que tiene, bueno, pues las asignaturas empezó con medios pero también está ahí de la mano investigación de la eficacia publicitaria esa visión en la que está presente el anunciante está presente el medio porque también tiene mucho que decir en todo ese proceso con el ejemplo que ha puesto Agustín y yo digo, a ver, a ver lo que vas a meter que aquí tenemos de todos y también está presente, por supuesto en la parte de planificación en la parte de agencias de medios y esto es un poco lo que reúne y la excusa que reúne estas jornadas y que afortunadamente, gracias al tesón tengo que decirlo de Noemí el apoyo, vamos a decir constante y sin cuestionar de Manuel Pacheco que aunque no la he citado también lleva mucho tiempo en esta asignatura y con la cual pues hemos compartido muchos momentos y en muchos años decidiendo pues que dábamos que funcionaba, que no funcionaba y a este equipo se han ido incorporando otras personas como pues Ana Pastor que pues ha hecho ese mismo ese mismo trayecto y está en camino de conseguir su tesis doctoral y bueno, pues más recientemente Rocío y bueno, pues bajo el paraguas de un proyecto de innovación docente pero realmente o sea el germen de todo esto tiene más que ver con la historia que os he contado el paraguas del proyecto de innovación docente es porque en un momento determinado pues aprovechamos las iniciativas que tiene la universidad para poder hacer aportaciones metodológicas siempre con un fin somos conscientes que son asignaturas duras que son difíciles o sea no vamos a mentir pero y precisamente por eso llevamos mucho tiempo también trabajando en buscar metodologías que sean más amables que faciliten que ayuden que tengan un poco de refuerzo en ese proceso de aprendizaje y que yo creo que es muy válido y que como decía Agustín os están dando las herramientas las armas para poder enfrentaros a una realidad que bueno pues no sabemos cuál va a ser pero sí es verdad que vais a tener que manejaros en un entorno en el que tenéis que leer esa realidad y esa realidad y en la parte de medios pues como sabéis no hay nada constante es muy cambiante esos son los desafíos de trabajar en este ámbito y precisamente por eso te hace estar leyendo constantemente entonces vosotros os estamos entrenando a saber leer esa realidad no a decir la realidad es así no os vamos a contar una realidad sino a que seáis capaces de inferir qué está pasando ahí para poderlo seguir inferiando en el futuro y bueno pues antes de cerrar esta sesión también quiero un poco recordar que se nos está juntando todo como en el último mes pero hemos tenido también otras dos sesiones bajo el paráquus de invitaciones de profesionales a clases en las que también hemos invitado a los alumnos que también hemos traído pues qué se está haciendo en el mundo profesional muy interesante es una sobre la inteligencia artificial aplicadas a imágenes y otra que tuvimos este mismo lunes también sobre sobre geolocalización y publicidad también muy interesante profesionales a seguir porque nos pueden seguir aportando mucho y yo creo que es algo del cual se pueden beneficiar a nuestros alumnos así que muchísimas gracias a todos por haber aceptado esta invitación y bueno pues le doy la palabra a Agustín para darle el simplicio a mi final decir que quedan inauguradas estas sextas jornadas en medio abril más allá del papel muchísimas gracias gracias aplausos